¿Qué sabor te deja el punto en un partido que era muy difícil y que además se ha puesto más difícil todavía por gol en contra, lesión de Montoro, etcétera? Buenas noches, lo has definido, suscribo, un par de comentarios que has hecho ahora mismo, es decir, un partido muy difícil, que además ha puesto muy cuesta arriba para el equipo y la verdad es que creo que en la primera parte nos faltó el último pase, sinceramente, es decir, creo que estaba habiendo alguna acción así suelta, creo que hay dos pases atrás, uno de Vadillo, otro de Dani Ojeda, que nos faltó elegir un poquito mejor en el último tercio de campo, más el tiro de Adri Castellano, partido cerrado, igualado, difícil, ellos haciendo un trabajo de mucha contención y luego la segunda parte se puso muy cuesta arriba con ese gol en contra y a partir de ahí el equipo, hacemos el cambio de sistema, después del 0-1 creo que lanzamos cinco ocasiones, el tiro de Kini, el remate dos de Ramos, el tiro de Dani Ojeda, además del gol, bueno, tiramos de corazón, tiramos de casta, había poca fluidez, había muchas interrupciones en el juego, se interrumpía mucho el juego, era difícil coger ritmo, si encima te pones con el marcador en contra, pues le doy mucho más mérito a la mentalidad y al no rendirse y seguir insistiendo del equipo que creo que ha sido la mayor virtud que ha tenido hoy. Hola Diego, buenas noches. No sé si te ha dado la sensación, a mí me ha parecido, que se ha ido a sacar de combate a Montoro. Bueno, creo que ha habido tres o cuatro entradas, que bueno, que para eso hay un árbitro para arbitrar el partido, sí que es verdad que justo le estaba comentando que antes de la jugada que tiene que salir lesionado, sí le estaba comentando yo en línea que había acciones que no estaban con opción de jugar el balón, que era para interrumpir el juego, ¿no? Bueno, partido, pues eso, duro, intenso, es verdad que además de los hándicaps que traíamos en el sentido de que le doy la enhorabuena a Kini porque ha jugado con mucho dolor y con molestias y ha hecho un esfuerzo importante para poder suplir un poquito la baja de Víctor Díaz, luego Montoro que venía rinqueante también, además le pasa esa situación y es una muestra más del corazón, del compromiso y de la gran mentalidad que tiene este equipo, de lo cual me siento muy orgulloso. No hemos podido ganar, que es lo que deseábamos, conseguimos un punto que es importante y seguimos caminando. Hola Diego, José Ignacio Cejudo Ideal, ¿te da la sensación que el partido ha sido más lo que ha querido Las Palmas que el Granada y que el partido lo ha tenido más controlado el rival con esa superioridad en centro del campo? Y luego, bueno, ¿cómo has vivido ese arreón final del equipo, como dices, tirando de corazón y de casta? Bueno, yo creo que, es decir, creo que Las Palmas ha estado, excepto alguna fase de la segunda parte, ha estado, esa superioridad la ha llevado a cabo a nivel defensivo muy bien, pero no, es decir, creo que con lo que se refiere a la circulación de balón, quizás en la segunda parte sí ha habido alguna fase donde han estado ellos un poco mejor, pero analizando el volumen de finalizaciones, además nosotros hoy teníamos el hándicap, primero, de que ellos sacaban un equipo con muchísima talla, de los equipos Aitami, Cala, Peñaranda, perdón, Peñalba, Michael Mesa, además de Rubén, que siempre está por ahí, es decir, Timor, y nosotros en ese sentido es verdad que sabíamos que éramos un equipo que a nivel de balón para hoy, pues con la falta de Fede y de Víctor, pues era una faceta en la que nos podían hacer daño, no fue así, incurrieron en fuera de juego, estuvimos bastante concentrados, más allá de algunas jugadas como es normal en cada partido, pero luego a nivel de desarrollo creo que nosotros cuando recibíamos o cuando conseguíamos captar segunda jugada, porque sí que es cierto que había poco continuidad, tanto por un equipo como por parte del otro, cuando cogimos balón en segunda línea sí que es cierto que con espacio, en la primera parte nos faltó el último pase y en la segunda parte pues haber finalizado, sobre todo a partir del 0-1, haber finalizado un poquito mejor las jugadas, pero no tengo la sensación, o sea, ha sido un partido muy trabado, no tengo la sensación de que sí que por ejemplo vino aquí el Zaragoza y sí que tuvieron fases donde tuvieron el balón en la segunda parte durante un tiempo más amplio, el partido de hoy es que era muy difícil meterle ritmo, muchas interrupciones, muchos parones, entraba la asistencia, tenía que parar, de ahí creo que el descuento muy justo de seis minutos porque era muy evidente lo que estaba sucediendo. Sí, buenas noches Diego, directo para Radio Granada de la cadena serie. Parece que Las Palmas no se va contento con el arbitraje, yo quiero preguntarle de tu punto de vista si cree que hay motivos para que Las Palmas se queje de la actuación del colegiado. Fíjate, hace una semana, nosotros también entendemos la frustración que supone cuando hay alguna acción que crees que te ha perjudicado, pero bueno, nosotros tenemos en ese sentido, podemos sacar una buena, podemos hacer comentarios de muchas jugadas que no vamos a hacer, evidentemente. No obstante, también lo entiendo, entiendo que cada uno en ese sentido lo siente de una manera, nosotros también de Las Palmas nos fuimos con ese gol en fuera del juego de Rubén Castro, nos fuimos fastidiados, pero bueno, también podemos pensar, joder, pues podríamos tener dos puntos más. El fútbol lo entendemos, es muy difícil y aparte era un partido de final de temporada, de mucha igualdad y nosotros vamos a centrarnos única y exclusivamente en lo que podemos controlar. ¿Te ha dado tiempo a pensar algo en los sancionados para la próxima jornada, en los lesionados, que hoy también hay jugadores que se van? A ver, Javi, nosotros, por eso cuando yo comento que tenemos que, cuando comento que esto es muy difícil, que hay que enfrentarse a muchas adversidades, que hay que superar muchas adversidades en cada partido, que como decía Luis en una pregunta que me hizo en rueda de prensa previa, 11 partidos en esta categoría es una vida, dijo 12, pero ya uno menos, 11 partidos son una vida. Es que esto es lo que somos, somos un equipo que tenemos que trabajar mucho los partidos, que creo que ahora perdemos a dos o tres jugadores, me preocupa el tema de Montoro, la lesión que pueda tener, pero es la realidad del fútbol, es la realidad que tenemos, tenemos que afrontarla, tenemos un equipo en mayúsculas y con un corazón y un compromiso que lo aumenta a demostrar para seguir adelante y así lo vamos a hacer y por eso nosotros seguimos determinados y con la idea clara en pensar única y exclusivamente en el siguiente partido. Y los 11 que salgan en Soria más el banquillo, pues seguro que va a estar en disposición de competir y a partir de ahí pues hacer los méritos para ganar el partido, pero por eso comento que no es algo que yo me saque de la manga, ni un discurso, que cuesta muchísimo ganar un partido. Y ya estáis viendo Las Palmas a principio de temporada, si hacemos una encuesta aquí en agosto, respecto a qué pensamos de la plantilla de Las Palmas y estaríamos hablando de que posiblemente sea seguro entre las dos mejores de la categoría. Y cuesta ganar partidos. Y ya habéis visto que es un grandísimo equipo, pero luego son dinámicas, aciertos, competir, momentos determinados que tengas, seas bueno en las dos áreas, cada nivel… Es que esto cuesta, cuesta mucho. Por eso te digo que hay que valorar muchos de los 58 puntos que tenemos y seguir luchando porque esto cuesta muchísimo. Diego, decías que te preocupaba la lesión de Montoro. ¿Qué se sabe? No sé si es una recaída de las molestias anteriores, si hace un extraño con el tobillo, creo, en la jugada. ¿Qué tiene exactamente? Es el otro pie. Si no estamos con el otro. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Alguna pregunta más? Que eso influye también, es decir, en un momento del partido también es que, lo digo porque no perdamos perspectiva, de verdad. Es que no perdamos perspectiva. En ese momento de segunda parte, uno de nuestros jugadores más importantes en la organización de juego del equipo, después de haber sido, en ese sentido, pues durante el partido, un partido con poco ritmo, con discontinuidad, evidentemente, Montoro con más espacio y con el partido más abierto, que es como llegan las situaciones más claras, pues, bueno, es un jugador que ahí, pues seguro que tiene más posibilidades de rendir. ¿No ha podido ser? Bueno, pues a levantarse y a seguir. Y, bueno, es el otro pie, eso sí lo puedo decir. Y esperemos que, bueno, pues tendremos que ponerlo ahí sentado y no sé cómo lo haremos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.